La que sigue es una rora que sacamos en el 2019 a finales Es de mis favoritas de Ramona Dalia está en el video antes de que estuviera en la banda Espero que la disfruten, se llama Desenfoqué Me desenfoqué en ti Bella en tu azar Te miré y me disolví Vuelto al azar Llevo en mi boca tus labios Y sin quererlo vuelvo a pensar Que tú regresas por mi amor Llévame lejos de este lugar Me quedé observando Tu cuerpo en el sol El deseo Andrés arqueó Llevo en un colchón Llevo en mi boca tus labios Y sin quererlo vuelvo a pensar Que tú regresas por mi amor Llévame lejos de este lugar Llevo en mi boca tus labios Y sin quererlo vuelvo a pensar Me desenfoqué en ti Quédo en mi boca, tu estadios Y sin querer lo voy a pensar Que tú rezas por mi amor Cuéntame lejos Muchas gracias ¿Están listos para esta noche larga? Que es una noche muy larga ¿Están listos? ¿Sí o no? Arre pues